Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Solo dime una vez más con tus palabras, de dulces palabras. Y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está y por volverte a escuchar y solo vuelvelo a decir. Y sé que todo cambiará. Y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? 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 ¿A quién llovente o qué? En todas horas, en todas horas. Yo soy María y bienvenidos a una vez más. Por volverte a escuchar Solo vuélvelo a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Recuerda Dónde fue el lugar Dónde todo se perdió Dónde todo cambió Dónde dejaste De hacer las primeras horas Recuerda Dónde fue el lugar Dónde fue el lugar ¿A quién iré? 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 Acerca de mí, me diseñaste, soy tu obra maestra, y me amaste, tu hijo soy. En la intimidad me haces comprenderte, en el silencio es donde tú hablarás, en el secreto examinas lo que siento, mi deseo es conocerte mucho más. Mucho más. Me sedujiste, al decirme te amo, y me venciste, fuiste más fuerte que yo. Tú me conoces, no puedo esconderme, aunque esté lejos, tú me encontrarás. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si estuviera lo profundo, tú me encuentras. Tú iluminas mis tinieblas con tu voz. Tú estás en este lugar, tú te estás moviendo. Tú me encuentras. No puedo escapar, no puedo escapar, no puedo escapar de tu presencia. Tú me encuentras. Tú me buscas. Tú me buscas en la intimidad. No importa dónde estés, allí llegas, oh Jesús. ¿Adónde huiré de tu presencia? Si supiera a los cielos, ahí estás tú Si supiera en lo profundo, tú me encuentras Tú iluminas mis señalas con tú Tú eres el motivo de nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo Dios Te amo Rey Te amo Dios Quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Sentirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Dile Quiero postrarme a tus pies Quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Quiero dar mi vida a aquel que me amó Mi amor, mi canción, mi pasión Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Oh mi Jesús Quiero invitar que te pongas a pie Que levantes tus manos a él en alto Y que le digas Señor Yo quiero vivir apasionado por ti Dile Señor quiero darte mi vida Vamos iglesia adórale Quiero dar mi vida aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo va a ti derramar mi corazón Recíbelo, recíbelo Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Gloria a ti oh rey Gloria a ti oh Dios Eres digno rey Eres digno rey Digno de alabar Digno de bendecido Dios Digno, 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 digno Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste, me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre Desde el vientre me apartaste Desde el vientre me apartaste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mi Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu hijo soy En tu sombra me escondiste En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mi Te glorificarás en mi Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu hijo soy 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 Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi hogar Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Abba, mi amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Eres tu mi amor Y la razón de mi existir Eres tu mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación Eres tu mi amor Eres tu mi amor La razón de mi existir Eres tu mi respirar Sin ti no puedo yo vivir Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia En tu presencia Hermosa presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación A quien iré, Jesús Y solo tú eres mi refugio A quien iré A quien iré, Jesús Y solo tú eres mi esperanza Oh, a quien iré, Jesús Si solo tú eres mi refugio A quien iré, a quien iré Si solo tú eres mi esperanza Oh, a quien iré, Jesús Si solo tú eres mi refugio A quien iré, Jesús Si solo tú eres mi refugio Oh, a quien iré, Jesús Si solo tú eres mi refugio Oh, a quien iré, Jesús Si solo tú eres mi esperanza ¿A qué iré a crecer? Si solo tú eres mi refugio ¿A qué iré? ¿A qué iré? Si solo tú eres mi esperanza ¿A qué iré? ¿A qué iré? Si solo tú fíjate la que iré Si solo tú eres mi esperanza ¿A qué iré a crecer? Hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación Tu palabra alumbra mi camino No, tu promesa me da seguridad, tu consuelo le da aliento a mi vida, tu perdón me da la libertad. Cantaré contando tus grandezas y diré cuán grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es Él. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es Él. Yo le alabaré por sus grandes maravillas, yo le serviré por su infinito amor. Tu palabra alumbra mi camino, tu promesa me da seguridad. Tu consuelo le da aliento a mi vida, tu perdón me da la libertad. Cantaré contando tus grandezas y diré cuán grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es Él. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es Él. Yo le alabaré por sus grandes maravillas, yo le serviré por su infinito amor. Yo le alabaré por sus grandes maravillas, yo le iré por su infinito amor. Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Eso es tu Dios, grande, eso es tu Dios, un grande es Él Grande, eso es tu Dios, un grande es tu Dios, un grande es Él Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios Tu Santo Espíritu está sobre mí Para anunciar las buenas nuevas Dar libertad a los cautelos Y sanidad a los heridos Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios 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 El Espíritu Santo de Dios está sobre mí Por cuanto me ha ungido, el Señor me ha ungido Él está conmigo, para dar libertad a los cautelos Para proclamar que este es el tiempo de su buena voluntad Sopla, Espíritu de Dios Sopla, Espíritu, anhelamos más Como un viento recio inundanos Sopla, Espíritu, anhelamos más Como un viento recio inundanos Sopla, Espíritu, anhelamos más Como un viento recio inundanos Sopla, Espíritu, anhelamos más Como un viento recio inundanos Sopla, Espíritu, anhelamos más Como un viento recio inundanos Vamos, clama Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios 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 El profeta Abacú clamó a Dios diciendo Aviva tu obra, tu poder en medio de los tiempos Este es el tiempo de la lluvia, de la lluvia temprana Pero de la lluvia tardía Así que clama hoy, clama hoy, clama Nunca será suficiente, necesitamos más Aquí está el Espíritu Santo Y donde Él está hay libertad, libertad, libertad Si tú puedes comenzar a clamar, a saltar, a gritar Vamos, esa es la libertad que el mundo no da Pero no la da por completo Sobre el Espíritu, anhelamos, anhelamos más Como un viento de eso inundamos Sobre el Espíritu, anhelamos, anhelamos más Como un viento de eso inundamos Sobre el Espíritu, anhelamos más Como un viento de eso inundamos De... De...